El telescopio espacial NASA S. Hubble fotografió auroras sobre el polo norte de Saturno. Estas imágenes develan la dinámica de las auroras con un nivel de detalle sin precedentes. Desde el Observatorio Astronómico de la UNC dan detalles de este fenómeno. Al entender mejor cómo es el fenómeno de auroras en Saturno también permite entender mejor el fenómeno de las auroras en la Tierra. En el caso de la Tierra tiene consecuencias directas con la tecnología porque la actividad magnética alrededor de la Tierra siempre afecta las comunicaciones, los satélites o incluso en algún momento ha afectado hasta las líneas eléctricas en localidades muy al norte, por ejemplo. Hasta el 25 de junio se puede visitar la instalación La Multitud del Ala contra el Viento sobre las voces de mujeres en el contexto migratorio en México. Lo que tratamos de hacer con las dos piezas es de alguna manera traducir toda esta sistematización del archivo de la memoria que hicimos a partir de los talleres de historia oral, traducirlo poéticamente, digamos es un intento de traducción poética en estas dos piezas, en donde se pueden descubrir los audios, videos de estas personas. Tratamos de motivar una reflexión en torno a la memoria, en torno a la migración y en torno a la mujer. Este sábado a las 22 horas, en Conversaciones, el programa de entrevistas de la UNC, se abordará el tema de la argentinidad, la construcción de la identidad nacional a través de los actos escolares. Dialogarán sobre el tema Gustavo Blasquez, doctor en Antropología Social y director de la maestría en Antropología, y la licenciada Alicia Carranza, investigadora sobre temas de educación y escuela media. La Facultad de Psicología coordina en 13 provincias la sexta encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media sobre consumo de sustancias psicoadictivas y factores de riesgo y protección asociados, que financia el CEDRONAR. Indaga el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, drogas en estudiantes secundarios, y también algunas cuestiones asociadas al consumo, como los perfiles de consumo, los patrones de consumo, y también la percepción de los estudiantes secundarios de sus condiciones de vida y sus condiciones de estudio. Tenemos estimado encuestar alrededor de 524 escuelas.